Con 23 minutos volvemos a la realidad del local, el tema combustibles genera preocupación. Uno de los gremios en alerta, digamos, y en movilización constante es el de los camioneros. Don Darío Toñanas, que representa precisamente uno de los sectores, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mucho bruto, saludos a toda la audiencia. ¿Cómo reciben estos aumentazos en el tema del gasoil, tu sector? Y bueno, bastante complicado, otra vez preocupante. Estábamos viviendo bien, trabajando bien con Petropark, ¿verdad? Donde tiempo atrás nos avisan de que es inminente la suba, no podríamos no tener, porque el resto que tenía para, digamos, financiar ese precio, mantener ese precio se había acabado, que era la venta de combustible a Bolivia, ¿verdad? De esa ganancia, ellos mantenían 600 menos que los emblemas privados y nosotros 500 otra vez menos con las tarjetas, ¿verdad? Ahora subimos 600 y nuestra tarjeta está, digamos, menos 100, ¿verdad? Estamos con una suba esa, ¿verdad? Seguimos dando el de 500 para ni en menos, ¿verdad? Pero el combustible sigue subiendo. ¿Y qué hacer antes de este escenario, Otoñanes? Y bueno, estamos en conversación, ¿verdad? Con Petropark, donde Petropark tiene esperanza de que en febrero podría haber alguna mejoría en esta situación, ¿verdad? Y estamos viendo una reunión antes del fin de febrero, ¿verdad? Que a los primeros días, antes de febrero, ¿verdad? Porque Hacienda está con intenciones de a partir del primero de febrero de aplicar otra parte a ese encuesto, al encuesto selectivo al vice, ¿verdad? De los 50 que van a aplicar, creo que van a aplicar 125 a febrero y no sé cuándo otra parte, ¿verdad? Claro, había ahí un descuento prácticamente de 250 guaraníes que se actualizó ahora a 125 y volvería a los niveles ordinarios a partir de febrero. ¿Es lo que se maneja, Albenos? Es lo que se maneja, ¿verdad? Y es lo que estamos tratando de que por lo menos esos 500 guaraníes reflejados en el litro, no sé cuánto va a salir en cada litro, ¿verdad? Pero que eso no nos afecte por decirse a nuestros sectores o a las tarjetas, por lo menos para que nuestros sectores... Aparte que estamos sin trabajo, estamos malísimamente mal, como no me encanta, todos los sectores de camiones. Pensar en hacer una manifestación ahora en este tiempo en que este gobierno está de salida y ya no tiene miramiento hacia la gente, al sector productivo, más que sencillamente inflacionar, meterle impuestos, levantar precios para recaudar. Entonces, conviene... Vemos nosotros que conviene hacer mesa de trabajo y decir, bueno, no me vacunen a tanto, vamos a llegar a eso y eso, no nos vacune tanto a nosotros, ¿verdad? Porque salir a manifestarse no teniendo el apoyo de la ciudadanía es inviable, es una lucha a ciegas, no sirve de nada. Ahora, una de las salidas podría ser que, digamos, Petro Parc deje de hacer ese aporte intergubernamental para tratar de mantener estos precios. Aleluya, si llega a hacer eso. Hace tiempo que venimos pidiendo eso. Yo personalmente, con la avenida, todos los sectores, ¿verdad? Le envié un mensaje al presidente de la República en la época de Oresur. ¿Se acuerdan que íbamos a...? Sí, 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 que habían advertido. En esa época yo le dije que a Sara del Ministro del Interior le había enviado un mensaje de voz al presidente de la República porque nosotros los camioneros veíamos como que esa era la única forma en ese momento de atacar o por lo menos reducir en algo el precio del combustible. Y me salí con una respuesta infantil que dije, bueno, aquí no hay voluntad, aquí no le interesa al pueblo, aquí no hay nada, no hay ganas de evolucionar. ¿Cuál fue la respuesta infantil, don Darío? Que a ver si yo iba a ir a Sacupú a visitarle a él si es que tomaba esa medida. Entonces le digo al Ministro del Interior, bueno, no, evidente que no hay intenciones en eso, no sé si él puede hacerlo. Él dice que se deje y no tiene que pasar por el Parlamento en ninguna de esas decisiones. Sencillamente es una decisión presidencial. Hacienda mismo puede hacer, Hacienda mismo puede hacer ese tema y decir, bueno, Hacienda, nosotros dejamos de pervivir esto ahora porque vamos a que Petroparte reutilice su ganancia. Sin embargo, Petroparte habla de lesión, no coja así, vender por debajo del precio. ¿Qué van a vender por debajo del precio? Vamos a ir presos, ¿qué hacemos esto? ¿Qué van a hacer si tienen ganancia por cada dicho? ¿Qué van a hacer si tienen ganancia por cada dicho? Entonces, el compromiso de ellos es que ya hemos, digamos, sentado postura en base al tema de combustible, a las obras sociales como el MUC o Senaritaz, ¿verdad? De hacer muchas casas que solo se oxigenan a nuestro sector y muchos otros sectores, ¿verdad? Todos tenemos trabajo, todos estamos tranquilos, ¿verdad? Y evidente, tenemos el compromiso de que van a hacer las cosas. El mismo, el mismo Santiago Peña me había dicho, yo cuando fui ministro de Hacienda, yo suspendí el aporte internacional de Petroparte y Ignacia, eso se pudo bajar los precios en esta época. Bueno, apostemos a eso, apuntemos a eso. Pero mientras aguantar, mientras aguantar con el impacto que genera una nueva suba de los combustibles. Y bueno, la situación es complicada, ya hemos analizado todos los sectores y es complicada en esta fecha, en esta época, ir a hacer manifestaciones ante un gobierno que se está yendo. Sería otro impacto, por ejemplo, si un gobierno que se está yendo y te aplica unas cosas así, por ejemplo, ahí le meten una presión y cosas, es más largo el pleito. Ahora, ¿quién te va a dar bolilla? Nadie nos hace caso. Ante un presidente que te responde así de una forma jocosa, digamos así, y después me invita para ir con él al parco a hacer la inauguración del sur. No, dejamos de joder. No, no estamos para eso. Bueno, vamos a seguir el desarrollo de los acontecimientos, entonces, don Darío, expectantes y, bueno, ante cada medida ir evaluando un poco la situación. Gracias por el tiempo, gracias por el tiempo, don Darío. Comento una cosa. Nosotros cerca de fin de mes estaremos en reunión con la Hacienda y con Petrofar para ver y aclarar y por lo menos paliar en algo esta situación. Correcto. Gracias por el tiempo. Cuando usted nos saluda. Darío Toñales, dirigente del gremio de camioneros.